Con la presencia, no solamente hoy, sino durante todo el año. Hoy recordaba que en mis primeros años acá, cuando celebrábamos el Día del Periodista, éramos 5 o 6. Ahora la cosa ha crecido, nosotros queremos que crezca, que crezca más, que haya más voces, que la gente en Florencio Varela se entere de las distintas opiniones y de la información que nosotros brindamos y la que ustedes consiguen. Y bueno, esperemos que nos sigan acompañando y que cada vez sean más los medios de prensa de Florencio Varela. Ahora les va a dedicar la palabra el Intendente y nuevamente muy agradecido, después de tantos años que nos conocemos, de que estén todos acá. Gracias, Carlos. Bueno, felicitaciones a cada uno de ustedes, si bien lo hice individualmente recién. Decirles que para nosotros es muy importante, como decía Carlos y Cardi, el trabajo que ustedes realizan. Me imagino que los últimos años fueron cambiando las tapas y fueron cambiando los contenidos, los medios gráficos y después inclusive de las opiniones o comentarios que tienen que hacerse a través de las radios o de la televisión local. Independientemente de las fallas que pueda haber todavía en nuestra gestión, que seguramente las hay, yo intentaré corregirlas ahora y en el futuro, creo que los tiempos que estamos transitando son diferentes. Es un tiempo más esperanzado para los varelenes, un tiempo donde se nos está teniendo en cuenta. Y el crecimiento del distrito, no hay ninguna duda, que también va a favorecer el crecimiento de los medios locales. No tengo ninguna duda, porque a favorecer el distrito también mejora el comercio, mejora la industria, y todo empieza a funcionar. Y también los medios, que también yo sé que para ustedes funcionar no es fácil. Siempre están tratando de llegar medios ahogados al terminar el diario, o a terminar el mensuario, o a terminar el quincenal, o a sacar un programa al aire, ya sea en un canal de cable, un canal de aire o en las radios locales que hay en la zona.